Tema 2. Emociones básicas y su funcionamiento. En el video anterior se aclaró que las emociones son una respuesta natural del cuerpo ante estímulos externos e internos, y que es necesario empezar por reconocer en nuestro cuerpo cómo las percibimos y las expresamos. En ese sentido, a continuación, profundizaremos sobre las comprensiones que tenemos sobre algunas emociones básicas en las que confluyen algunos gestos. Alegría. Esta emoción está vinculada con experiencias placenteras, logros y satisfacciones. La alegría provoca sensaciones de bienestar, contento y optimismo. A nivel facial, se manifiesta con una sonrisa y ojos brillantes. Tristeza. La tristeza emerge como respuesta a pérdidas, fracasos o desilusiones. Se caracteriza por sentimientos de desánimo, apatía o melancolía. La expresión facial suele incluir cejas ligeramente levantadas y una boca hacia abajo. Miedo. El miedo es una reacción a amenazas o peligros, ya sean reales o percibidos. Prepara al individuo para enfrentar o huir de la situación amenazante. Facialmente. Se puede identificar por ojos abiertos, cejas alzadas y boca abierta o tensa. Ira. Esta emoción surge en respuesta a situaciones percibidas como injustas, frustrantes o bloqueadoras de objetivos. Se manifiesta a través de sentimientos de tensión, hostilidad o animosidad. La expresión facial incluye cejas fruncidas, ojos entrecerrados y boca apretada. Sorpresa. Es una respuesta breve ante situaciones inesperadas o nuevas. Es una emoción neutra que puede inclinarse hacia lo positivo o lo negativo según el contexto. Se refleja en el rostro con cejas alzadas, ojos bien abiertos y boca ligeramente abierta. Asco. Esta emoción emerge cuando algo es percibido como repulsivo o nocivo, ya sea física o moralmente. Se manifiesta con una nariz arrugada, boca hacia abajo y, a veces, con una lengua protruida. Desdén, refiere a la indiferencia, a que no se inclina hacia una persona o cosa más que a otra, que no muestra interés por alguien o algo. Se refleja en el rostro con la boca neutra. Te invitamos a que nombres en voz alta las emociones que viviste el día de ayer y evidencias que funciones cumplieron cada una de estas emociones? Casi nunca pensamos sobre cómo las emociones influencian nuestras acciones y decisiones, por ello en la educación emocional es fundamental que se traiga a la conciencia las funciones que pueden cumplir cada una de las emociones que vivimos al día. En general las emociones permiten a los individuos adaptarse y responder a su entorno, son esenciales en la supervivencia, la toma de decisiones y las interacciones sociales. Por ejemplo, alegría, la función principal de la alegría es reforzar comportamientos y experiencias positivas. Actúa como un motivador, incentivando a las personas a buscar y repetir acciones que generen bienestar y satisfacción. En términos sociales, compartir la alegría fortalece vínculos y promueve la cohesión grupal. Tristeza, aunque puede percibirse como una emoción negativa, la tristeza tiene un propósito adaptativo. Ayuda a las personas a reflexionar sobre situaciones difíciles, a adaptarse a pérdidas y a buscar apoyo. Socialmente, expresar tristeza puede generar empatía y consuelo por parte de otros. Miedo, esta emoción actúa como un mecanismo de alerta frente a posibles peligros. Prepara al cuerpo para la acción, ya sea huyendo, enfrentando la amenaza o evitándola. El miedo es esencial para la supervivencia, ya que permite identificar y responder rápidamente a situaciones amenazantes. Ira, la ira surge como una reacción a percepciones de injusticia o amenazas a la autoestima. Puede motivar a las personas a enfrentar y superar obstáculos, establecer límites y defenderse. Sin embargo, es esencial gestionarla adecuadamente para evitar respuestas destructivas. Sorpresa, la función primordial de la sorpresa es captar la atención rápidamente ante eventos inesperados. Esto permite a las personas adaptarse y responder adecuadamente a nuevas situaciones, ya sean oportunidades o amenazas. Asco, el asco sirve como un mecanismo de defensa para evitar potenciales daños. Al experimentar asco, las personas tienden a alejarse de sustancias, objetos o, en un sentido más abstracto, ideas que pueden ser perjudiciales para su bienestar. Desdén, esta emoción puede servir como actitud de supervivencia, como escudo o coraza, a fin de protegerse para no ser herido. Se muestra como falta de motivación o entusiasmo. En conjunto, las emociones actúan como guías que orientan la percepción, el pensamiento y la acción de los individuos. Al entender y respetar la función de cada emoción, las personas pueden navegar de manera más efectiva por el mundo, tomando decisiones que favorezcan su bienestar y el de su comunidad.